Según el propio decreto ejecutivo, la decisión política apunta a grandes empresas, grupos económicos y contribuyentes de alta capacidad económica. Los contribuyentes grandes que tengan una utilidad deberán adelantar el pago correspondiente a ese valor. Para esto existe un mecanismo de cálculo que incluye ingresos superiores a 5 millones de dólares y también utilidades de carácter contable. Entonces es tratado únicamente que ellos en este semestre generen una utilidad, no hayan tenido mayor afectación del tema de la pandemia en sus actividades económicas. A nivel nacional se trata de no más de 1.188 contribuyentes, de los cuales ya se identifica algunos de ellos en Loja. Tenemos un total de 36 contribuyentes que cumplirían esta primera condición. Hay que hacer los análisis respectivos y también dependerá de lo que el contribuyente tenga en sus estados financieros, establecer aquellos contribuyentes que sí generaron una utilidad contable en este primer semestre. Localmente se trata de empresas que son conocidas por su capacidad económica. Las instituciones financieras, por ejemplo, que tenemos en nuestra provincia, el Banco de Loja, las cooperativas, por ejemplo, que hay que reconocer y creo que no es desconocido para toda la cantidad de ingresos que ellos tienen. Empresas importantes, no es decir, las tradicionales y que siempre se han destacado por su gran comercio, que son principalmente empresas destinadas a las actividades económicas alimenticias. Por ejemplo, tenemos ILE, Malca, que son empresas importantes que generan siempre una gran cantidad mayor de ingresos. Eso sí, la Administración Tributaria reconoce que se alterará la planificación de las empresas, obligándolas a disponer de su liquidez para afrontar este pago. Que para este año se anuló, se eliminó o se estableció la voluntariedad del anticipo del impuesto a la renta que en los años anteriores lo pagábamos en el segundo semestre del año, julio, septiembre, siquiera normalmente lo que se cancelaba. Entonces, esto ya no existió y seguramente estos grandes contribuyentes generaron su planificación tributaria sin considerar ya estos anticipos. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. ...investigación, recursos... ...en los últimos años hemos hecho los controles de victoria realmente... ...en los últimos días.